Esto surgió hace un par de semanas atrás en una reunión que tuvimos con el Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad en la ciudad de Córdoba a partir de la presentación de estos proyectos FONTEC donde la idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia es la de otorgar subsidios a aquellos emprendedores que tengan ideas de innovación no con la idea ya certera de que eso se transforme en un producto de mercado ni en un servicio de mercado, sino con la generación de la propia idea y la posibilidad de que eso a futuro sea algo productivo. Y en ese aspecto a nosotros nos pareció muy importante porque desde la universidad claramente los estudiantes, los propios docentes, los no docentes y nuestros graduados también tienen esas ideas, esas posibilidades y bueno, y acá es un lugar a partir de FONTEC un ámbito de financiamiento donde quizá es uno de los problemas fundamentales cuando uno quiere arrancar con algo o empezar con algo y entonces nos parece muy adecuado de que viniera gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología contarnos sobre cuál es la idea, cómo llevarla adelante y sobre todo en aquellas cuestiones que son más bien de cocina, digamos, del tema. ¿También habrá un acompañamiento institucional por parte de la universidad a estas personas, actores que estén interesados en presentarse a este proyecto? Sí, la UBT es el ámbito desde el cual se hace la gestión de los proyectos FONTEC y por supuesto que la disponibilidad de la gente que trabaja en la UBT para primero plasmar la idea en un proyecto y después el seguimiento del proyecto y posteriormente la rendición del proyecto, o sea, estaríamos en todas las etapas o en todos los eslabones desde que se genera la idea hasta que se transforma en el final del proyecto. ¡Gracias!